La organización del torneo mayores de 40 años que se juega en la cancha del barrio primero de mayo presenta un balance de lo que es la fase de todos contra todos. Bueno, el balance que tenemos del torneo de fútbol 40 años en el barrio primero de mayo tenemos un balance bastante importante ya que han transcurrido 8 fechas de este torneo. Estamos ya esta semana a concluir la última fecha para tener los 8 clasificados que irían a la ronda de final. A una fecha de finalizar la fase de todos contra todos, así está la tabla de posiciones y los equipos que de a poco se acercan a la segunda fase. A la ronda de los partidos de muerte, hasta el momento el equipo líder del torneo es TV Cablecentro con 15 puntos seguido de la escudería con 12, tercero Zamba Pochense con 11 puntos, con 10 puntos tenemos a Guarapos Club primero de mayo y en el quinto puesto tenemos al equipo APF. Las últimas dos casillas del torneo se están peleando y están diputándose entre tres equipos. Entonces esta última fecha es muy importante porque ya es decisiva. El goleador del torneo tenemos al jugador de TV Cablecentro con 12 anotaciones, Junge Laguna, seguido de Robinson Vázquez del equipo La Escudería, que también es uno de los equipos que está peleando los primeros lugares del torneo. La valla menos vencida la tiene el arquero Edwin González de Sabana de Torres con tres anotaciones, seguido del señor Javier Guerra del equipo Guarapos primero de mayo con siete anotaciones. Así se jugará la fecha que inicia desde hoy e irá hasta el próximo domingo. La próxima fecha arranca a partir de mañana jueves 15 de abril y terminando el día domingo. Tendríamos el día jueves mañana tenemos un partido, un partido el viernes, dos el sábado y dos el domingo. Ya terminaríamos ya esta ronda final y tendríamos los ocho clasificados. El torneo mayores de 40 años, un espacio para aquellos jugadores que siguen mostrando su talento a la hora de jugar al fútbol.